Hoy traemos un mensaje celestial de los ángeles para ti. El ángel te envía un mensaje diciéndote que alguien te busca con gran esperanza. Esta persona te busca porque se ha olvidado de todo sin ti, de su sueño, de su comida, de su trabajo. Esta persona lo ha intentado todo para alejarse de ti, ha hecho todo para no pensar en ti, para no hablarte, pero. Sin embargo, esta persona se ha dado cuenta de que no es nada sin ti, por tu amor verdadero, se dirige hacia ti. Ni siquiera puede imaginar una vida sin ti. Se dio cuenta de lo inmadura que era, tú entiendes todo de ella, con solo mirar su cara puedes leer hasta los pensamientos de esta persona. Pero desafortunadamente esta persona no se dio cuenta y no entendió esto antes, y hoy ella solo quiere la oportunidad de decirte una cosa. Eres el amor de su vida. Y lo más interesante es que esta persona sabe que tú también la estás esperando, tu amor, tu vida junto a esta persona, todo está llegando a su lugar correcto. Los ángeles dicen que es hora de celebrar tu amor. Tu amor verdadero gana y los ángeles están contigo para hacer que esta hermosa unión suceda. Así que tu verdadero amor viene a ti para una felicidad eterna. Afirma conmigo, estoy bendecido con mi amor verdadero, mi amor verdadero viene a mi encuentro. Estoy muy feliz por mi vida amorosa con mucha felicidad. Los ojos del mal desaparecerán de mi vida amorosa. Mi vida amorosa es tan bendecida y hay tanta confianza el uno en el otro. Te espero en el próximo mensaje.